Bienvenidos a otra tarde de Poker con Monkey Gambling Hoy quiero hablar sobre la corrupción que se crea hacia la clase trabajadora Pero en este caso es más, la corrupción que se crea hacia las personas con bajos recursos Para poder pelear y solucionar un problema Vámonos allá Ya he tenido un video hablando sobre la corrupción que afecta a la clase trabajadora Si no la has visto te recomiendo que lo veas, que lo busques Pero este tipo de corrupción no le pasó a nadie, me pasó a mí Y lo quiero hablar porque quizás después de la cuarentena Monkey Gambling no exista Y quiero decidir todo lo que sé Para que a las personas se les abra un poquito la mente Y vean que en el mundo real pasan cosas Y hay personas malas que se aprovechan de los demás Esto me pasó como hace 14 años atrás Yo decidí estudiar un curso rápido En el cual no culminé porque estaba trabajando Se me hacía difícil Pues decidí darme de baja del instituto Me di de baja y fine, todo bien Pero como yo me entero de esta mafia Porque un familiar mío estaba estudiando lo mismo que yo Y el día de la graduación Él me dice Dios, tú sales en la lista De graduando Y yo veo que va a ser Si yo me di de baja como hace 8 meses atrás Y cuando miro, sí Entonces cuando voy a buscar una explicación Nadie me dio una explicación Nunca estaba la directora No había nadie Nunca había nadie Llamaba Las llamadas me las dejaban en espera Pues lógicamente Lo más lejos que llegué fue A que me dieran el número De un centro No recuerdo el nombre ahí Pero me dijeron que hacer institutos No podían hacer nada Porque ellos se dedicaban más A cuando son universidades Tú sabes Pues nada Al son de hoy han pasado como 15 años Me tuve que conformar con Con ignorar la situación Tuve que Nada No les pagué ningún dinero Que ellos alegaban que yo les debía Porque como yo te voy a deber algo Cuando tú me usaste la beca Completa Cuando yo me di de baja Es cosa que todavía no se ha resuelto Este instituto queda cerca De Del Victory Shopping Center Esta gente Son unos corruptos Y no solo ellos Yo creo que hay un 60% Que también ha hecho lo mismo Y la gente ni cuenta se da Pero a la hora de la verdad No hacer nada No hacer nada Llevé esto al municipio Hablé con personas Que me podían ayudar Que me podían ayudar Nadie pudo Hacer nada Porque Esto es como Compañía en fantasmas Que conocen a las personas Que tienen que conocer Para poder estafar Y yo quiero decir Y yo quiero decir A la gente A los jóvenes Que si tú estás estudiando Y estás trabajando Y tienes que decidir Por una de las dos Jamás dejes los estudios Por trabajar Porque para comer Y para tener una vivienda Existen miles de ayudas Pero para educarte Y para llegar a lo que tú quieres ser Nadie te va a ayudar Nunca dejen De estudiar Por un trabajo Y cuando vayan A estudiar En institutos No famosos Como otros Estén bien pendientes Porque esta gente Lo que hace es Estafar Estafar A las personas De bajos recursos Porque ellos saben Que ellos no tienen El poder Ni el dinero Para poder Moverse O conseguir ayuda Yo le digo A todas esas personas Que están escuchando esto No son muchas Pero sé que algunas Escuchan Las logueras de este mono Tirando fichas Y cartas Yo le digo A las personas Que despierten Que no dejen Que los abusadores Estafen a las personas Que en realidad Están necesitadas Bueno mi gente Eso es todo Por ahora Simplemente Quise decir esto Antes que se me olvidara Del cerebro Y si te ha pasado esto Te quiero decir Que pues De nada sirve hacer nada Porque nadie te va a ayudar Porque estos dueños De institutos Chapi chapi Son íntimos amigos Hasta Hasta de los alcaldes Y no tienes break Pero si te puedo decir Que Que si algún día Decides estudiarle Un instituto De estos bajos Porque no todos Los institutos Son malos Estés bien pendiente A lo que hacen Con tu beca A lo que hacen Con tus ayudas Porque son unos cabrones Y se quedan con todo Bueno mi gente Esto fue Monkey Gambling Reportando Desde la jungla Que pasen lindos días Y si no has visto Mi video Hablando sobre La corrupción Que afecta A la clase trabajadora Son 15 minutos largos Pero son 15 minutos largos De algo Que nadie más Te lo va a poder Decir Como lo dice Monkey Gambling Monkey Gambling